Hacen tiempo libre a veces, ¿no? Sí. No hay mucho para hacer. Ponerse creativo. ¿Qué creativo? Yo ya no sé ya ni qué hacer. Cambié todos los muebles del lugar. Y nada. ¿En serio te digo? Y nada. Agarré, puse mi cama. Está re bueno porque vos te levantás la cama. Por ejemplo, desde la cama, yo tranquilamente así, miro lavar ropa como da vuelta. Porque ya me cansé de ver el televisor. No diga eso. Legal lo que le digo. Me cansé de ver en la televisión. Y en la televisión veo cada cosa que digo. Mejor miro lavar ropa. Porque hay cada uno en la tele. Fíjese ahí. Pero legal lo que le digo. Entonces agarré y hice todo un cambio de mueble por el Feng Shui. Feng Shui. ¿Usted sabe lo que es el Feng Shui? Claro, Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? El arte de ordenar cada cosa en su lugar armoniosamente. ¿Y de dónde viene? De por allá oriental. Entonces dije, no, mejor Feng Shui. No, por la duda. Porque es chino. Y entonces ahí ya me dio miedo. Entonces dije, Feng Shui no. Entonces hice la versión mía de Feng Shui. El ñande. Claro. El ñanderoa. Ñanderoa quiere decir nuestra casa. Ah, ¿vieron? Nuestra casa. Entonces, si ñande es nuestro. Sí, sí, sí. Yo le enseño. La gente en su mayoría sabe. Le está enseñando. Pero Iroga es casa. Sí, ñande. Entonces, en el arte de acomodar los muebles en nuestra casa, en este bloque que hemos preparado para usted, señor, señor y señora, es muy importante cómo acomoda los muebles para la energía que corra. Uh, que se va a correr la energía. Porque a veces usted puede estar bloqueado porque no acomodó bien. ¿Legas lo que le digo? Sí, señor. Por ejemplo, si usted agarra y pone el armario frente a la puerta de la entrada de la casa, por supuesto que va a estar bloqueado. ¿Me entiende? Entonces hay que desbloquear la energía. Claro. Desbloquear. Esto, que nosotros damos un curso de ñanderoga chui. Ese nombre le puse. ¿Queda bien, no? Ñanderoga chui. Ñanderoga chui. Usted va a aprender cómo acomodar los muebles de manera que la energía le armonice a su hogar. Comuníquese al 376-436-6986 y aprenda cómo armonizar la energía de su hogar. Por ejemplo, como le digo, eso de acomodar la cama frente al televisor, ya está, ya fue. ¿Por qué? Porque ya la tele siempre es lo mismo, todos los canales es lo mismo, todo el tiempo, 24 horas, ¿de qué hablan? Coronavirus. Entonces, cambie su cama y ponga frente al... Fíjese, si va a lavar ropa de color, tiene lavar ropa de color. Es importante que tenga el vidrio ese, entonces usted mira, ¿eh? Ahora si pone... Y si no tiene el vidrio, eso no está re buena la recomendación. No, entonces, ¿qué hace? Agarra y si tiene un horno eléctrico, puede poner frente al horno eléctrico. Entonces, tiene un televisorcito más chiquito. Y ahí puede mirar, incluso, es muy divertido ver... A Bandida le encanta, por ejemplo, cuando yo hago polla al espiedo. Ella mira, Bandida es mi perra, al que recién me conoce, yo tengo una perra que se llama Bandida. O sea, ponemos el polla al espiedo y ella mira, fanática de ese programa, a ese le encanta. Otra idea, si no tiene horno eléctrico, puede ser microondas. El microondas realmente es un misterio porque nadie sabe bien para qué sirve. Calienta. Y calienta, nada más, pero es un artefacto de los más inútiles, ¿eh? Realmente. Pero no, se puede cocinar. Sí, alguien cocina algo rico del microondas. Sí. Por favor, escríbame y cuénteme al 37. ¿Qué cocino usted? Sí, hay tortas breves allí. Aprendí torta para microondas. Claro, cuando una rapidez, algo pequeñito, una porción, lo he hecho. Una torta, dulce. ¿Sí? Sí. Y otras cositas breves también. Comidas pequeñitas para... Si se hace, rulo, hay recetas. Gratinar allí unos vegetales. Rapidito. Mire vos. ¿Vio? No, no, no. Todos los días se aprende algo nuevo. Y después, por ejemplo, a veces usted dice, por eso le digo, la televisión siempre es lo mismo. Ponga donde usted mira la tele, cambie de artefacto. En vez de poner la tele, ponga lavarropa, ponga el microondas, ponga el horno eléctrico. Y, por ejemplo, cuando usted dice, no hay nada para ver, ¿qué es lo que puso? El refrigerador. Porque abre el refrigerador y dice, no hay nada para ver. Una tristeza, una tristeza, un quebranto. O sea, usted cuando no tiene un peso. Qué belleza. Hermosa, púa. Así se dice. Legal lo que te digo. Entonces, siguiendo con este curso, está bueno. A lo tarde vamos a hacer este curso de Ñandero Gachui. Está bueno. Sí, sí, sí. Yo creo que podemos dejarla por acá para no atendernos. Sí, yo creo que no está bien. Hoy hablamos de la posición del televisor o del lugar donde usted. Puede ser lavarropa o lo que sea. Lo importante es que quede frente, qué es lo que va a cambiar frente a la cama. Frente a la cama. Exactamente. Hay que cambiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.